Sal el sol, bienvenidos una vez más a mitos y realidades de la odontología. Hoy tenemos un tema muy interesante, porque es un mito realmente. El uso de la amalgama en la boca. Hace muchos años se dejó de usar, la Organización Mundial de la Salud la dejó fuera totalmente del mercado. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos alguna amalgama por ahí. Y algunas de las preguntas tienen que ver con ello. Me preguntan aquí, ¿por qué es tóxica la amalgama? La amalgama es tóxica porque tiene en su contenido, aparte de ciertos metales y plomo, también contiene mercurio. Y el mercurio se va filtrando a la sangre y a través de la sangre a riñones y a otros órganos. Así es que va a ser muy importante evitarla. Sobre todo, es peligrosa cuando se está deshaciendo en boca para generar el espacio para una nueva restauración. Porque ahí se suelta ese mercurio. Otra preguntita, ¿mis amalgamas tienen mucho tiempo y no me duelen? Esto es muy común. ¿Puedo tener caries debajo de ellas? Por supuesto que sí. Te puedo asegurar que en un 95% de las veces, cuatro años después de tener una amalgama ahí, puedes llegar a tener caries. Es muy importante estarte revisando constantemente porque si no, podrías llegar a tener alguna cariesita por ahí. ¿Cuánto tiempo dura una amalgama? Cuatro años. Eso es lo máximo que debe de durar en boca. Y por último, después de que me pusieron una amalgama, me salió una mancha en la boca. Es normal. Eso se le llama tatuaje por el propio mercurio de la amalgama. Haz que te chequen y por favor, no pierdas la oportunidad de mandar todas tus preguntas a mitos y realidades en la odontología. Nos vemos en la próxima. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.